Entre tú y ella hay una gran diferencia Tú me das la vida, ellas son los problemas Entre tú y ella hay un abismo enorme Tú te entregas por completo, ella lo justo, nada más Contigo la vida florece, con ella las penas crecen Contigo renasco cada vez que te acercas Entre tú y ella la distancia es inmensa Tú me das pasiones, de ella ya ni recuerdan Tú me das la luz y haces que al despertar El mundo me parezca un hermoso sueño Contigo comparto ilusiones, con ellas solo recuerdos Contigo he descubierto que aún mi cuerpo es joven Contigo la vida florece, con ella las penas crecen Contigo renasco cada vez que te acercas Entre tú y ella la distancia es inmensa Tú me das pasiones, de ella ya ni recuerdan Tú me das la luz y haces que al despertar El mundo me parezca un hermoso sueño Contigo comparto ilusiones, con ellas solo recuerdos Contigo he descubierto que aún mi cuerpo es joven Contigo he descubierto que aún mi cuerpo es joven Contigo he descubierto que aún mi cuerpo es joven Gracias.